Adriana Palacios hasta Villa, El Salvador. Información sobre la caída de un sujeto que extorsionaba a la dueña de una botica. La amenazaba con ponerle una granada en este negocio. Ahí algunas de las imágenes de lo que ocurrió aquel día. Adriana está en el punto para darnos información. Adriana. Así es compañera, nos encontramos precisamente en el cruce de las avenidas Central y Villa del Mar. Ahora, precisamente en el lugar de los hechos. Vean ustedes, esta es la botica que fue afectada precisamente por este sujeto. Quien llega, ingresa hacia este mostrador y amenaza a la señora que se encontraba al interior. Le exige cuánto compañera, 150 soles. Caso contrario, le lanzaría un explosivo. Pero para ampliar esta información vamos a hablar precisamente con la víctima para que nos pueda dar mayores detalles como, te recuerdo, cómo sucedieron los dos. Ya, eran cinco de la tarde más o menos, que el sujeto ingresó por la puerta, me pidió dinero, me dijo que le dice 150 soles. Si yo no le daba los 150 soles, dentro de media hora, él me iba a lanzar un explosivo. Y yo le pregunté que por qué hacía eso. A mí me han enviado, me dijo. Yo he venido porque a mí me han enviado. Bueno, claro, vemos en imágenes que hay una persona que logra retener a este sujeto. El quien lo retiene en ese momento al escuchar que el chico me pedía ese dinero y me amenazaba, salió mi hijo del interior de mi establecimiento. Lo ha cogido hasta que llegue el serenazgo y llegue la policía. Cuando ha llegado el serenazgo y la policía, lo hemos remitido. O sea, nos hemos ido a la comisaría con el chico y el serenazgo todo. Y por eso, para tal caso, señores, yo pido que en esta parte haya más vigilancia policial. Y otra cosa que prácticamente a todas esas personas que los cogen así, que ya no los saquen de dónde los detienen. Porque en ese caso el chico se ha quedado en la comisaría. Yo no sé ahorita si él va a seguir en la comisaría o no, pero yo no quisiera que lo saquen hasta que prácticamente le investiguen todo por qué es lo que él está haciendo en esa forma. Porque es un peligro para tanto para mí, para mi familia y también para otras personas, otros comerciantes. Ahora, ¿este sujeto ya lo habían visto anteriormente por esta zona, señora? Yo al sujeto no le he visto. Primera vez que lo he visto. No sé si es de la zona o de otra zona. No sé de dónde es el que ha venido el chico. Para tal caso que le investiguen de dónde es el chico, cómo viene o por qué viene. Y en ese caso yo no quisiera que lo suelten así libre al chico, porque prácticamente es un peligro para la sociedad. ¿Y usted tiene conocimiento acerca si es que hay más locales, así como este, que es amenazado, es extorsionado? Por el momento yo no sé en ningún establecimiento si está extorsionado, pero por las noticias que tanto se escucha, la verdad que demasiada delincuencia hay en estos momentos. ¿Tiene el nombre de este sujeto? No me recuerdo, pero el nombre está en la comisaría del V.A. El Salvador. El nombre completo del chico, el nombre de sus padres lo tienen en la comisaría. Perfecto. Compañera, no sé si tienes alguna pregunta en el estudio. Quería que nos aclarara, todo esto solo por 150 soles, es decir, tampoco vale la tranquilidad de los comerciantes. Ahora es lo que nos llama la atención. ¿Todo esto es por solo 150 soles o le pidió algo más? No, eso es nomás lo que me ha pedido en ese momento, no me ha pedido más. Qué increíble. Bueno, yo le veía parece que hubiese estado tomado, pero después él decía, no, yo estoy consciente, yo tengo a mi hija de tres años y yo lo hago por mi hija, decía, si a mí me han mandado por lo que venga yo para acá, si no yo no hubiese venido. Te lo habían mandado. Sí, eso es lo que él decía. Ahora, después de este incidente, ¿ha habido otro más? ¿Se han acercado otras personas a molestar en el negocio? Por el momento no, ninguna persona más aparte del señor. ¿Y no se han recibido llamadas ni mensajes a través de celular, nada? La escuchó, creo, la señora. La señora, ¿la amenazaron por celular, por algún otro tipo de mensaje que no sea solo llegar a la botica? No, hemos perdido contacto con Adriana, pero lo preocupante de esta situación, Pamela, y la verdad es cómo estamos expuestos incluso a perder la vida por 150 soles, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta botica? Ahí está este sujeto detenido y esperemos que vuelva la calma en Villa El Salvador. Vamos con los Terna. ¿Qué pasó esta vez con los...